¿Qué es la motivación de los jugadores? Claro, pues sí, pues, digo, el periodismo de aguas profundas siempre tiene un riesgo y el periodista que no esté dispuesto a correrlo entonces no se meta. Yo espero que yo esté, con toda humildad lo digo y con todo respeto, yo espero que esté ante gente que tiene respeto también por mi trabajo y ante gente que me va a respetar a mí y a mi familia. Y a mis trabajos como ciudadana. Yo no he hecho esto porque yo quiero señalar a este, a este o a otro y mucho menos como un asunto de apuntar a gente que en este momento pues le tocó estar en los diferentes puestos gubernamentales. Esto es un trabajo institucional. Adelita, hay una situación que yo estoy obligado a preguntártela. Sí, yo soy abierta. Más allá de cualquier tipo de vínculo profesional o de amistad que tengamos. No pocos están diciendo que tú estás ayudando a Ricardo Martinelli. Así es, porque no lo estoy haciendo. ¿Lo estás ayudando? No. Eso se percibe. Y yo entiendo que la gente lo ve así. ¿Por qué? Porque los que fueron afectados fueron ellos en ese momento. Ahora, vamos a poner esto en contexto. Yo tengo mi investigación. Yo he revisado un informe de gestión en el que yo veo que hay una injerencia muy marcada por parte del Ejecutivo en el trabajo del asesor penal. Yo tengo un documento en el que a mí me parece extraño que una persona privada tenga tantas reuniones con el Consejo de Seguridad para obtener… Privado quiere decir, bueno, uno de una firma, no es un funcionario. No, es para aclarar nada más. Sí, no es un funcionario. Tenga tantas reuniones con el Consejo de Seguridad. Usted, doctor Ritter, me puede decir, eso es normal, ¿no? Si él estaba haciendo una asesoría ampliada. No, 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 no puede ser. Yo le pregunté a muchos abogados, porque yo no soy abogada. Le pregunté a muchísimos abogados en mi investigación y me dijeron, yo no veo eso normal, Adela, perdóname. Para conseguir información, si yo hubiera querido hacer esto como un trabajo profesional y transparente desde el Ejecutivo, vamos a poner que es desde el Ejecutivo. Primero que todo, no contrato a mi abogado. Segundo que todo, hago esto de una forma, de la más, de la forma más independiente. Digamos que ya lo contrató, porque como dicen por ahí, uno nunca contrata al que no confía. No, bueno, eso no es antiético. Eso es antiético, perdón. No es ilegal, hasta donde yo entendí. Hazlo con transparencia. No te metas en su gestión. ¿De qué le intervino? Bueno, pues el señor Saltarín tuvo siete reuniones con el presidente durante la gestión de 18 meses. Y ahora, volviendo a la facción martinelista, este no es un trabajo para salvar cualquier tipo de caso en el que se esté investigando. Pero yo lo que digo es que vas a hacer una investigación, hazla bien. Que no tenga tintes políticos, tampoco la investigación que emplea o que ejerce la institución encargada de hacerlo. Y tampoco que provenga del Ejecutivo. ¿Por qué tiene que venir una investigación judicial desde el Ejecutivo? Eso a mí, para mí. Para mí, que yo no soy abogada. Para mí es peligrosísimo. ¿Por qué? O sea, es que la dimensión de esto, señores, no es si afecta a Martinelli, si afecta a Varela. El día de mañana Varela puede ser el que esté encerrado. Y ¿sabe qué? Tal vez yo pueda hacer una investigación que le ayude. Pero no porque yo le haga a él o yo le haga a otro. Sino por denunciar que las cosas tienen un sentido desviado. Eso es todo. Es lógico que ellos lo acojan como ellos. Ahora, quiero que sepa la gente que me conoce bien. Yo soy seria. Yo no respondo ni a un lado ni a otro. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo puedo decir que yo no vivo de mi carrera. Y que lo hago por amor, por profesión, porque me entrego. Yo soy muy mantenida de mi marido. Eso es lo que soy yo. Pero yo he hecho mi carrera con mucha entrega. Yo jamás he tenido que pedirle nada a nadie. Y gracias a Dios, tampoco he recibido nada de nadie. La gente puede dudar de las fuentes abiertas. Tienen. Bueno, yo les doy su razón. De las fuentes, perdón, reservadas. Tienen razón. Yo les puedo dar mi palabra de que todo eso está documentado. Yo te repregunto. Esa es la pregunta. Claro, todo está documentado. Yo tengo mis grabaciones. Yo tengo mis grabaciones de todo, absolutamente todo. Ahora, Adelita, las fuentes indican que tú tenías fuentes buenas porque el trabajo no ha sido desmentido. Es que los papeles son oficiales. Son oficiales y son reales. Bueno, para empezar, no han sido desmentidos. Pero hay una pregunta que salta. ¿Sí? ¿Por qué el silencio? Bueno, bueno. A ver, yo tengo... ¿El silencio por parte de los que están involucrados? No, el silencio de los involucrados y el silencio de los colegas. Yo quiero aclarar ahí unas cosas. Yo hice muchos intentos para conocer la versión de los involucrados. Yo en mi teléfono... Yo en mi teléfono tengo todas las preguntas, todos los intentos, a través del tiempo que duró la investigación, porque fueron como seis meses más o menos. Que le pregunté al señor Saltarín, por favor, atiéndame, señor Saltarín. Ahora, debo decir, el señor Saltarín está pasando por asuntos complicados de salud en este momento. Pero yo intenté muchas veces hablar con él. No fue una. Fueron como ocho veces a lo largo del tiempo. Y no una seguida del otra. Pasaba una semana, pasaba un mes y yo le hablaba y le pedía. Y con la señora procuradora hice miles de intentos. ¿Por qué no me dieron una entrevista? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no me dieron ellos una entrevista si no había nada que ocultar? ¿Cuál era el problema en atender a un periodista que tiene una inquietud? Yo sé que no soy fácil con los funcionarios públicos, pero yo no soy un ogro. Yo lo único que quería era información, era una respuesta. Se la merecían. Ellos se la merecen. Ellos tienen que tenerla. Tienen que tener voz en estos trabajos. Esa idea de mejor no hables para no agravar, es como decirte, Señor, no aclare que oscurece. O sea, ¿por qué no me hablaron? Fue mi primer síntoma de que algo no seguía bien. Era eso. ¿Por qué no me hablaron? Yo les di oportunidad para que lo hicieran. Y por otra parte, Rubén, en este juego, por así llamarlo, cada quien tiene sus estrategias. Cada quien las tiene. No sé si yo las comparto, las respeto. Aquí hay un par de oyentes que están haciendo preguntas. ¿Cómo no? Uno dice, las fuentes principales están usadas o enjuiciadas y sobornadas con amenazas, dice un oyente. Otro dice, hace una pregunta, dice, en el informe del abogado Saltarín no vi investigación al MOP. Y pregunta si existe una investigación. Sí, sí se reunió con el MOP y ese fue uno de los puntos en donde yo traté de hacer énfasis. Bueno, no énfasis, en donde yo traté de investigar más. Yo vi que en ese momento, ustedes recuerdan cuando el presidente fue a la Asamblea Nacional y le pidió a sus funcionarios que por favor pusieran las querellas que faltaban. Inolvidable. Yo me acuerdo perfecto de eso. En ese momento yo no sabía que le faltaban seis meses a Saltarín para que terminara su gestión. Es que todo tiene una relación de hechos. Yo lo único que hice fue que agarré el informe del señor Saltarín y lo relacioné con el inicio de las investigaciones. ¿Cómo iniciaron? Porque algunas fueron por oficio, otras fueron por cartas anónimas o por llamadas anónimas y otras fueron por querellas que habían puesto. Algunas las querellas las pusieron las entidades. El Consejo de Seguridad fue y puso su querella con José Betancur. Eso no tiene nada de malo. Lo que a mí sí me salta a la vista es por qué el PAN, la querella del PAN sale del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué en el Consejo de Seguridad se presentaban testigos protegidos? ¿Qué tiene que ver eso con esto? A mí sí me llaman la atención todas esas cosas. Yo creo que aquí hay gente sensata y gente muy preocupada por nuestra justicia. Y créanme, este es un llamado a la institucionalidad. Así empiezan los países que después degeneran en situaciones sumamente violentas e incontrolables, en donde la desconfianza en los aparatos encargados de administrar justicia llega a tal punto que los ciudadanos creen que ellos son los que lo deben de hacer a falta de respuestas. Nosotros estamos en tiempo para evitar que eso pase, pero no se puede emplear la justicia para poder identificarme con una facción política o con la otra. Eso no es justicia, señores. Nosotros tenemos que empezar a recomponer nuestro país. Nuestro país necesita un zarandeo y saber qué sirve, en qué institución y qué no. ¿Qué necesitamos para mejorarlas? Ese es el fin de mi trabajo. Mi trabajo no tiene como propósito señalar a Pucuiro, o señalar al señor Alemán, o señalar al señor Saltarín, o a todos los mencionados en el trabajo. Es un trabajo institucional, no es contra nadie. Y eso es importante que se tenga claro. Porque si nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de justicia, el día de mañana me va a tocar a mí, o le puede tocar a cualquiera. ¿Y quién se va a inmutar por las violaciones a los derechos humanos que haya? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Nadie, porque nosotros ya estamos totalmente borrando todas las fronteras. Estamos desviando la naturaleza de cada una de las instituciones del Estado. ¿Quieren que el Consejo de Seguridad investigue casos judiciales? Pues pónganlo en la ley, pues. Hagámoslo. ¿Quieren que el Consejo de Seguridad pinche a los ciudadanos? Como hicieron Estados Unidos. Que ahí dijeron, nosotros vamos a investigar a quien quiera por seguridad nacional, si no te gusta su problema. Entonces, háganlo, pues. Háganlo. Desmitifiquemos las instituciones. ¿Pero por qué están en ese encierro oscuro las instituciones? Porque no hay transparencia. Porque su gestión ha sido cuestionada a lo largo de los años. Se desvirtuó. Y eso no es justo. Eso no está bien con la gente que sigue en este país. Hay generaciones que van a venir y nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Bueno, Adelita Saltiel, mejor conocida, periodísticamente, como Adelita Coriat. Vamos a continuar, porque este es un tema que creo que la opinión pública merece. Primero que te exijamos preguntas a ti, porque el periodismo no puede ser excluyente de preguntarle a terceros y no a su propia gente. Soy un libro abierto, manden las preguntas que quieran. Vamos con eso. Vamos al corte comercial, están escuchando Info Análisis. Es un programa para la gente inteligente. Quiero decir, aquí vamos. Primero fanático.